Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre a Anarel y vamos a continuar con nuestra maravillosa guía de Skyrim a 4K. Para este vídeo traemos información importante, seguramente en este punto todavía eres un jugador principiante y te puede ocurrir como a nosotros que no tienes suficiente dinero para comprar una casa pero empiezas a tener sobrepeso, es decir, demasiadas cosas y ningún cajón donde guardarlas. Vamos a solucionar eso y después nos iremos a una misión, así que este vídeo es 2x1, casa gratis y una misión que vamos a hacer. Dinos a Anarel siendo jugadores principiantes, ¿cuánto dinero tenemos? Mira, aquí abajo, la esquina inferior derecha pone oro, 1500. 1492, casi 1500. Aunque venda todo lo que tengo, no es suficiente para llegar a 5.000 monedas que vale la casa más básica. Barata, la de carrera blanca. Vale 5.000 monedas y si encima le quieres poner cosas útiles dentro, 1500 más. El caso es que tenemos pocos objetos y algunos de ellos incluso robados, tampoco los podríamos vender por ahora. ¿Tienes sobrepeso? ¿Quieres guardar las cosas? ¿Quieres una casa gratis? ¿Un lugar seguro donde guardar tus pertenencias que no desaparezca? Quédate con nosotros, te lo vamos a indicar. Pues mira, vamos a venir al mapa. Hemos estudiado el tema y ahora os comentaremos por qué es un poco confuso. A ver, os explico. En español, vale, traducción española oficial, este sitio se llama Cabaña Abandonada. Vale. Pero en inglés se llama Cabaña del Alquimista. Entonces puede ser que no lo encontraras. Es más, al este de Soledad, por esta zona, hay otra que se llama Cabaña Abandonada. Pero no es la misma. Pero no es la misma. Así que vosotros buscamos la Cabaña Abandonada, que en inglés es llamada Cabaña del Alquimista. Ya que estoy, la Cabaña de Miku, que está aquí, cerca de Soledad, si queréis. Pero nosotros vamos a usar esta. La Cabaña Abandonada. La del Alquimista. Digo, no te vayas ya lejos a ganar él. No, no, solo digo que son dos posibilidades. Estamos en el lugar que queríamos. La Casa Abandonada, la Cabaña Abandonada, en inglés Cabaña del Alquimista. Cabaña del Alquimista. ¿Por qué del Alquimista? Pues porque aquí detrás tiene un jardincito con veladamas y esas cosas, campanillas y un laboratorio de alquimia. Exacto. La Cabaña de Miku también podría ser otro lugar de utilizar. Pero lo comentaremos cuando vayamos por aquella zona. Hemos venido a esta que está más cerca. Tiene una mesa de alquimista y tiene también ese jardín. Depende porque, por ejemplo, si para ir aquí a Alto Hrózgar habéis ido por el norte y no por el sur, a lo mejor no lo habéis descubierto. Exacto. Pero bueno, ya os comentaremos en otro vídeo la Cabaña de Miku. Es que, Anahel, si no se nos va a la media horita en explicar solo Cabañas Abandonadas, me prometieron una misa. Bueno, aquí hay sales de fuego, sales de escarcha... Podéis robarlo todo. Y las plantas podéis robarlas que se van a rellenar con el paso del tiempo. Una camita para dormir. ¿Cuál es el lugar que podemos usar para guardar nuestras cosas y que no desaparezcan? El único lugar que podéis usar para que sea seguro es la mesita auxiliar. Mesa auxiliar. Todo lo que metáis aquí os juro, os prometo que no va a desaparecer. De hecho, es el único... Bueno, aparte del barril, es el único contenedor. Pero nunca tenía tus cosas en un barril, ¿no? Barril no, barril no. Barril malo. Hay una sartén de hierro y 8 volts. Roba el dinero y bueno. Vamos a descargar todo el peso, todo lo que sea robado y no lo vayamos a usar. Todo lo que nos dé tanto peso porque es que fíjate que llevas 272 de carga, al máximo 300. Vamos a descargar algunas cosas. Luego vendremos a por estos objetos para venderlos, pero más adelante. Ahora vamos a ir a hacer una misión. Este puede ser un lugar, una casa tuya. Tienes cama, tienes mesa, tienes ingredientes de alquimista y hasta una mesa de alquimia. Puede ser una casa perfectamente usable por cualquiera y te va a costar cero. Casa gratis. Ahora, yo personalmente cuando ya tengo más oro prefiero cogerme la de carrera blanca porque añades las mejoras y tienes para lo de las armas, para la fundición. Claro, claro. Estar en una casa como una persona, no en mitad del bosque. No, aquí una cabaña en mitad del bosque. Aquí viviendo como una bestia salvaje. Sí, sí, sí. En la montaña. Esto es como tope chungo y dices, bueno, ¿qué haces aquí? No, pero es como que la abandonó el alquimista y ahora la usas tú. A ver. Bueno, no sé por qué tengo bueno, no sé cabra. Cosas que pasan. Una vez hayáis vaciado vuestro inventario de cosas que no vayáis a usar ahora mismo, pues vamos a hacer una misión. Voy justo detrás de ti. Ella también tenía cosas, ¿verdad? He prometido portar tu carga. Sí, has prometido portar mi carga. Sí, ahí está. Espada de los cuchillos. Una flecha. Le dejara el... El mandoble orco lo llevaba equipado, o sea, que le gusta. A la patín. Sigamos adelante, pues. Claro que sí. Eso es. Pues bueno, lo interesante es la cama para descansar, la mesa para guardar todo lo que queráis, que no va a desaparecer. El jardincito, que tenéis ingredientes que se van a ir recargando. Y la mesa de alquimia, o sea, es que tienes un montón de cosas y no te cuesta nada. Sí. Vale. Bueno, ya tenemos esta casa provisional. Casa abandonada, muy cerquita de donde estábamos. Ahí la podéis ver, el marcador. Aquí. Ahí. Cabana abandonada. Cabana abandonada. Está cerca de este sitio que habéis pasado si habéis seguido la misión principal. Claro. Bueno, y ahora nos vamos a hacer una misión, ahora que estamos mal ligeros. ¿Dónde vamos a ir y qué vamos a hacer? Venga, carrera blanca. ¿Qué nos pasa aquí? Dios mío, cada vez que digo carrera blanca me suena a Carrefour, pero... No será bueno para la cosecha. En todas las ciudades hay varias misiones, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo misiones en ciudades, por ahí viajando. No es de la historia principal, ahora. No, no, no. Por ahora vamos a tomar una pausa de la historia principal, porque no es que vayamos a hacer con la historia principal. Sí, ponedos cómodos quizá para... Claro, claro. Para septiembre del año que viene sigamos con la principal. Ay, no. Pero bueno, vamos a hablar con estos señoritos de... Estos. Los del mandoble. ¿Qué buscáis? A una mujer, una extranjera en estas tierras, una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En carrera blanca no somos bienvenidos, así que estaremos en paraje de Rorik, por si te enteras de algo. ¿Y por qué? Eso no te incumbe. Lo único que debes saber es que pagaremos por la información. Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Vale. Buscan a alguien. ¿Y no te dicen ni por qué? Y aquí se ha activado la misión en tiempos de necesidad. Ajá, es una guardia roja. El grupo de hombres que se hacen llamar los Alikr están buscando una guardia roja en carrera blanca. ¿Alikr? ¿No sería Alikr? Alikr. Alikr. No lo sé. Ya que estamos, vamos a mejorar un poquito. Por eso yo prefiero la casa de carrera blanca, porque tienes todos estos servicios a tu alrededor. Te facilita hacer de todo. Y aparte las tiendas. ¿Cómo charlan, no? Estoy curtiendo pieles y la gente bla, 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 bla. Mira, podemos venir aquí a la fragua en armaduras y hacernos un escudo imperial liviano. Oh, es bonito. Y mira, de paso hemos aumentado de herrería. Sabes que las habilidades suben a medida que las vas usando. Vale. Y con eso vamos a mejorar. Cuanto más subas tus habilidades, pues luego al subir de nivel puedes aportar puntos interesantes dentro de esa categoría. Muy bien. Hemos mejorado nuestra armadura y además la armadura de cuero que tenemos. Y además tenemos un nuevo escudo que protege cuatro puntos más. Está muy bien. De 18 el otro a este 22. Los dos patitos. Además es así, ¿veis? Me gusta porque es así estilizado, no sé. Vale. Luego también aquí, como tenemos minerales. Lingote de locura. Podemos crear. Sí, bueno. ¿Locura? Eh... Vale. ¿Cómo fue el sábado de noche? Una locura, pues. Bueno, cuando cojáis minerales, vale, pues venís a un horno de fundición y los convertís en lingotes. Y con los lingotes, pues, pues, para cosas. Eh... Mejorar las armas. Mira, por ejemplo. Ahora en principio... Esos malditos dragones podían caer sobre nosotros. Va. La espada, si lo intentas, dice no tiene esa habilidad necesaria. Así que habrá que subir más herrería para poder mejorar más. Claro. Vale. Vamos a buscar a la señorita. Nos hemos enseñado una casa gratis. Hemos puesto a punto nuestro equipo. Y ahora buscamos en esta misión a una guardia roja que buscan unos compañeros suyos. La están buscando. Sí. Pero no parecía que fueran amigos, ¿eh? No, no lo creo. O sea, es una fugitiva o algo así. Sí. Tenemos que venir aquí a la posada esta de la yegua banderada. Esta yegua no es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. Si alguien sabe de qué serie famosísima de animación es, que lo pongan en un comentario. Está entre las favoritas de la yegua de estas tierras. A ver, tenemos que buscar a una mujer llamada Sadia. ¿Sadia? Pero no te han dicho su nombre. Pero tú sabes que se llama Sadia. Sí. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Sadia es la que buscan. ¿Dónde estará? Normalmente está en la posada. Estás como un energúmeno recorriendo todas las habitaciones. ¿Puedes robar un lado? Sadia, ¿ves? Ahí está. ¡Ah! Aquí está. Además, es la única guarda roja de toda la ciudad. ¡Joder! Tiene pinta de... Es la única. O sea... No hay más. Vamos a hablar con ella. Ser una chica muy simpática. ¿Seguro? ¿Cómo? No puede ser. Rápido, ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Ah, vale. Rápido, ven conmigo. Dios mío, Sadia te quiere llevar a un lugar en privado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué escote! Pero Sadia... Lidia, Lidia, estás en medio. Lidia. Dios. Lidia quiere que sea un trío. ¡Cuidado, el pan! La hogaza de pan. Vamos a movernos para que Lidia se mueva y así dejo pasar a Sadia. Ya está, ya está. Me encanta. ¿Vale? ¿Sí? Sigámosla a una habitación privada. ¿Sadia? Ya viene, ya viene. Es que no tiene tanta prisa. Pues este sitio está hecho polvo. Este mod hace como todas las tías como muy buenorras. O es una perspectiva mía, no lo sé. No, lo hace, lo hace. A ver. ¿Dónde me lleva? Al altillo. ¡Ah! Ahí es donde te secuestran y te quitan un riñón. ¡Ay, no! Mis riñones. Los necesito. A ver. Esta es una oda a los devotos protectores de Sky. ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás dedos. Pero... Te lo advierto, retrocede. Así que los alaquí saben dónde estoy. ¿Qué te ofrecieron? ¿Oro? ¿Cuántos más van a venir? Dímelo. No puedes decírselo. Por favor, necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Imai. Soy una noble de la Casa Suda en Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando son asesinos contratados por el dominio de Almer. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar. Y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. La quieren matar porque es de la... Es mal. No, no es mal. Es de la nobleza de allí. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentra. O sea, Kematu. Kematu. Tienes que matar a Kematu. Que te mato, que mato. Que te mato. Deja de beber vino y ponte a pelear. Ay, Dios mío. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sí que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. Vale. Vale. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. Hombre, si hablé en contra de ellos y ahora envían asesinos, no eran buenas. Que te hayas ocupado de los Alakir. Bueno. A ver. Ahora podéis solucionar la misión de dos maneras, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer la misión. Puedes creer a Sadia o como se llame. Ayudarla. Y ayudarla. Matando a Kematu. Kematu y sus colegas. Que te macho, Kematu. Vale. Para ello tendríamos que hablar con el prisionero. Pero también te hice informa a los Alakir dónde se encuentra Sadia. Es la otra resolución. Tendríamos que ir a Rorikstedt, aquí al paraje de Rorik. Y decirle, he encontrado a Sadia y está allí. Y ellos te contarán otra historia sobre Sadia. Te dirán, jaja, no es lo que me parece. Y te contarán otra historia sobre ella. No hay nada seguro de si uno dice la verdad, otro miente. No lo sabes. Eso te queda a ti decirle. Bueno, entonces, ¿quién da la mejor recompensa? Claro. Diréis, bueno, ¿quién da más dinero? Realmente, los de Kematu te dan 500 euros. ¿Y Sadia? Y Sadia no te da tanto. ¿Qué te da? ¿Una noche de pasión? No, no. Te da dinero, pero los que mejor pagan son... El grupo. Son el grupo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Yo, personalmente, lo hice ayudando a Sadia. Y tienes que ir a una cueva llena de esta gente y matarlos a todos. Y puede ser un poco difícil. O sea, matar un montón de personas a cambio de una sola no me parece factible. ¿Sabes? ¿Hacemos la otra resolución? Puede estar. Realmente, a ver, tampoco es una gran... ¿Importan algo? No. No, porque, como os digo, la diferencia de la historia, nunca sabes realmente qué pasa. Esta historia. Es la palabra de uno contra la palabra de otro. La palabra de otro contra la palabra de otro. ¿A quién crees? Pues bueno, yo creo que si Sadia se ha escondido y dice que la han mandado a matar, si ella era de una familia tan importante, la habrían protegido allí, ¿no? Sí. Bueno, Sadia también te da dinero, pero... En fin. Ella dice no sé qué. A ver, luego puedes montarte historias e intentar conseguir doble recompensa. No, pero... Pero eso es aprovechando bugs y cosas, ¿eh? No, aquí la guía que nosotros hacemos, ni bugs, ni speedrun, ni glitches. Aquí, como cualquier jugador haría, siguiendo lo que el juego te ofrece. Voy a ver si... Que es bastante, ¿eh? Voy a ver si me... Este señor me lleva a... Aparte, ¿para qué vas a querer tanto oro al principio? Para comprarte una casa, te acabamos de enseñar una casa gratuita. A ver... Necesitas que te... ¿Dónde quieres ir? ¿Me llevas a Parajer, Rorik? Hijo de... ¿Y algo que esté cerca? Hijo de... No. Como mucho puedo venir aquí y luego ir hasta allá. Venga, vamos a ir a la Atalaya del Este. Que no puedes viajar rápido hasta el Parajer de Rorik porque no lo has descubierto, ¿no? No. Ah, creo que es ahí. Pero no deberían estar ahí. Es que a lo mejor aún no han llegado. ¿Están andando? Sí, a lo mejor te los encuentras. A ver... Vamos a buscarlos. Bueno. Vale, voy andando, pero no creo que... Ellos dijeron, iremos al Parajer de Rorik y ya vienes allí y nos informas. Están yendo a la otra dirección. Tú la has descubierto muy rápido. Sus motivos tendrán que ganar él. No nos vamos a poner que esquillosos, por favor. La cosa es que no tienes que ir hasta el Parajer de Rorik tan lejos. Jo, es que... Menuda caminata, ¿no? Ir hasta allá. ¿Acaso ves un metro cerca? Yo creo que metro no hay, ¿eh? Ni tren, ni un autobús... Ni siquiera un NPC con cabeza y metro. Hostia, eso a mí me gustó. Ni siquiera eso. Mira, gallinas. Gallinas. Pero no las puedes matar, ¿no? Es ilegal. O lo matas y te dan muslo de pollo. Es ilegal. Y tú... ¡Oh, Eduardo! Digo, muslo de pollo. ¡Ey! Ahí están. Es que tú las has descubierto muy rápido, Asadia. Demasiado rápido. A ver... ¿Tienes noticias de nuestra presa? ¿Sí? ¿Dónde? Venga, dime. A ver, ¿qué saco yo si os lo digo? Monedas de oro, si eso es lo que quieres. Y ahora dime dónde está. Ah, pues mira. A ver... No podemos ir a por ella. No sin llamar la atención. Debes traérnosla. Llévala a los establos de Carrera Blanca que hay fuera de la ciudad. Te esperaremos allí. Si la encuentras, búscalos en Paraje de Rory. Él dijo lo de Paraje de Rory, pero ya hemos destapado el objetivo de que van a ir a los establos de Carrera Blanca. Pues mira, si los pilláis antes de que se vayan muy lejos... Si seguís nuestra guía, seguro, porque es que, claro, se supone que la investigación te iba a llevar un ratito, pero nosotros hemos ido muy rápido. Hombre, a ver... Si te conoces la ciudad... Ahora, pero está muy buenorra. No podéis entregarla a los que la van a matar, por Dios. Bueno... El oro es el oro. No la matan, solo se la llevan. Prefieres una espada de acero, ¿eh? Buena elección para cortes y estocadas. Mira aquí el experto. A ver, vamos a... Los cortes y estocadas. La estocada que te quiere dar. Vamos a hablar con... Con Sadie y vamos a engañarla. Ven, pasa. Acabo de avivar el fuego. Siéntate y entra en calor. No creo que sea fácil engañarla. Ella dijo que no iba a salir por nada del mundo. Te sorprendería. Vamos a ver. ¿Alguna noticia de los Alakir? Ahora viene por ti. ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que no les permitían entrar en la ciudad. ¿Pero a dónde iré? No puedo seguir huyendo para siempre. ¿Al caballo esperando los establos? Después de todo esto, ¿tengo que recogerlo todo y marcharme de nuevo? Si de verdad crees que es la única forma, confío en ti. No perdamos tiempo. ¿Qué confiada? Se ha quejado mucho, pero luego ha excedido de buen grado. ¿Qué confiada? ¿Se te pasa por confiar en... No te preocupes. Con el vestido que lleva se puede... Puede encontrar cualquier cosa que desee en cualquier ciudad. Sí. Trabajo, oro, marido... ¿Marido? Sí. ¿O marida? A ver. Vamos, señorita. ¿Ella va sola? Ah, sí. Sí, sí. Va corriendo porque cree que vienen a por ella. Corre para salvar su culo, básicamente. Ahí va. ¿Tú tienes la mira enfocada en su trasero por algún motivo? No, 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 no. ¿Pero dónde mirabas, Anoriel? No, no, no. No, no, no. Yo... Yo... No. Ay, Sadia, que nos distraes de verdad. Sadia. ¿Sadia? Yo creo que si sales, ella sale. Vale. Ha mirado la puerta como... La está atravesando mentalmente. Está pasando la pantalla de carga. Ah, estaba haciendo lo de Goku así. ¡Chuf! ¡Chuf, chuf! Y se le transporta. ¡Chum! Sí. Eh... Vale. Ajá. Corre, pequeña Sadia. ¿Cómo que corre rápido? ¿Has dicho Sadia o salida? Salida. Corre rápido. Luego para un poquito. Luego corre más. Es que... Ah, no. Ahora apuesto el turbo. Que tiene bastante retaguardia. Ah, vale. ¿Ves? Ahora para un poco. Ya. Se le ha acabado la barra de estamina, claro. Sí, es la barra de estamina. Es verdad, mira. Eh. Va corriendo a tirones. Vale. Es como cuando mi PC quiere hacer funcionar un juego a 4K. Le pasa eso. Explota, explota. No, no va a tirones. A ver. Ajá. Ahí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Era una trampa! Al fin nos encontramos, querida. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Ah, venga. No esperaría seguir manipulando a la gente eternamente, ¿no? Algún día se te tenía que acabar la suerte. ¡Oi! La ha paralizado. Que no ha matado. Porque fijaos que está rígida como estatua. Ahora nos llevaremos a nuestra amiguita de vuelta a Páramo del Martillo, donde pagará por su traición. ¿Traición? En el camino de regreso, no. Una vez llegué allí, no me corresponde a mí decidir qué se hace con ella. En cuanto a ti, te debo una parte de la recompensa, ¿no? Pues aquí tienes. Gástala juiciosamente y si me lo permites, no dejes que una cara bonita te engañe. Tú estás por encima de eso. Vale, pero ¿por qué la persiste? ¿Por qué? Vendió la ciudad al dominio de Almer. Si no llega a ser por su traición, Tanez podría haber existido durante la guerra. Las demás casas nobles han descubierto su traición y ella ha huido. Quieren que se la traiga viva. La resistencia contra el dominio sigue muy presente en Páramo del Martillo y quieren justicia. ¿Vendió a la ciudad contra los enemigos? A ver, aunque es verdad que no está claro quién dice la verdad. Sí que es cierto que los de Páramo del Martillo no se han rendido nunca a los del dominio de Almer. O sea, que estuvieran trabajando unos guardarrojos con el dominio es muy raro. O sea, que ella traicionó. Yo creo que sí. Yo creo que ella es la traidora, que por eso se va escondiendo. Claro. Si no, ¿por qué te ibas a esconder tan fuerte? Dicen, no, es que hablen contra de ellos y ahora me quieren muerta. Y han pensado, tu familia te protegería. Claro. No si eres una sucia traidora, pero... Eso es lo que nosotros creemos. Si vosotros tenéis otra teoría o habéis encontrado más datos, ponlo en un comentario y nos lo cuentas. Claro que sí. Bueno, con esto ya hemos acabado la misión y hemos conseguido cuántas monedas nos han dado. 500 oros. A ver, abre el menú y lo veo ahora. El otro menú. Ay, 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 qué lío. Aquí, 2.000 oros, exactamente. Teníamos 1.500, está muy bien. Chicos, nunca jugues a Fallout 4 y luego de repente al Skyrim. Los controles son totalmente diferentes y me raya la cabeza. Sí, verdad. No sé ni lo que hago. Sí, porque usamos un mando de Xbox y encima es igual. Siempre un nivel. Vale, vamos a subir. Hay más salud. ¿No querías herrería? Probablemente. A ver. Dime, por favor, que en este Skyrim está la llave del esqueleto como en el Oblivion. Claro que sí. Ay, menos mal, eso me da placer. Ah, me subiré a una mano para hacer un poquito más de daño. Eso es. Eso es. Un 40% de daño adicional. A medida que vayáis subiendo niveles, pues puedes venir aquí a subir estas habilidades que son muy buenas para que tu personaje evolucione. Luego, esto depende si una mano usas hachas de guerra, mazas o espadas. Claro. Chicos, chicas, espectadores en general, nos vamos a quedar aquí. Hemos resuelto la misión. Quizás habíais creído la historia de Sadia, pero era mala. Era tóxica. Es la tóxica. Es la tóxica. Que no se engañe. No puedo robarle. No puedo robarle. No, qué pena. ¿Y puedes mirar lo que lleva? No, no puedo. Ah, qué pena. Mira, si yo intento... No puedo. Ah. Este sí, no, pero bueno. ¿Y lleva algo? ¿Algún papel que indique...? Tiene 100 oros. Oh, vaya. Pero 42% de robar. Bueno, es bastante, ¿eh? ¿Se has guardado ahora mismo? Guardado rápido, 100 oros fáciles. Pero es que me están viendo. ¿Quién? ¿Lidia? El caballo. El caballo. El caballo no está viendo. No me importa. A ver, intenta robarle el oro. ¡Que los dioses no hay! Se los va a meter los dos. Bueno, da igual. Da igual. Déjalo. Chicos, chicas, nos quedamos aquí. Y para el siguiente vídeo continuaremos nuestras aventuras por Skyrim. No, todo es lo que no es tuyo. ¡Guau! Así que si quieres seguir con nosotros, fácil. Déjalos un like, un comentario, suscríbete y la campanita para tener notificaciones de cuando tenemos un vídeo nuevo para ti. Si quieres vernos en directo en Twitch, iba a decir en Skyrim, ¿sabes? En Skyrim. Jugando a otros juegos, no Skyrim ni Fallout 4, sino jugando a otros juegos en Twitch, nos puedes encontrar dos veces a la semana. Tenemos cámara y tenemos chat para acceder a nuestro Twitch en la descripción de este vídeo. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo jugando a Skyrim y recuerda a 4K. ¡Gracias!